Hola, hoy vamos a ver cómo activar y desactivar el modo no molestar en la cubo de tableta Tab10. Existen dos modos de hacerlo. El primer modo entramos en ajustes, vamos a sonido donde ya podemos notar que aparece no molestar. Entramos en no molestar, pulsamos al activar ahora, se activa, justo al lado del icono de Wifi vemos un icono de un círculo, significa que funciona, pulsamos al desactivar y se desactiva, es bastante fácil. Vamos a la barra del estado, le deshidamos hacia abajo dos veces, entramos en panel de control y aquí aparece no molestar, pulsamos al icono para que se active, pulsamos otra vez para que se desactive, cuando activamos no molestar desaparece y esa parte es la barra de notificaciones, lo voy a hacer otra vez, pulsamos, desaparece, desactivamos no molestar y vuelve la barra de notificaciones, notificaciones sobre, por ejemplo, correo electrónico, nuevas aplicaciones o algo así. Y es todo, muchas gracias por ver este tutorial.